La ópera Sol Angélica, una ópera de Puccini, que se representará sobre las tablas del Teatro Cervantes el próximo 14 de mayo dentro del Festival Internacional de Música y Arte Escénica Ciudad de Linares. Queríamos, además, hacer una presentación de esta actividad en solitario porque creemos que es un acontecimiento destacado, especial, por muchas razones. Y para ello, para dar todas esas razones y todos los pormenores, como digo, de esta maravillosa actividad, me acompañan en esta mesa y en esta mañana a mi derecha Lucía Marín, conocida y reconocida directora de orquesta y el tenor Joaquín Robles, un habitual de esta casa. Afortunadamente, y que en esta ocasión, además, son los directores artísticos de Lobinópera. Bueno, buenas tardes. Es para mí y para Joaquín un motivo de alegría la presentación de esta ópera de Sol Angélica de Puccini. Esta ópera nace en el seno del recién creado taller lírico Lobinópera, de la cual yo tengo el peso artístico musical respecto a la dirección y a la dirección de la orquesta y de las cantantes, en este caso. Y Joaquín tiene el peso escénico y el responsable como tenor fantástico que es y como profesor de canto de la parte lírica. Bueno, nacemos con mucha alegría con el fin de difundir la ópera por todos los rincones de Linares, de su provincia y más allá si las oportunidades surgen. No solamente eso, darla a conocer y dentro de la provincia y de la ciudad de Linares encontrar que las hay, tesoros vocales, cantantes de ópera con una calidad inmensa, para darle esas oportunidades muy difíciles de encontrar, de cantar una ópera de la talla y, en fin, tan soberbia como es Sol Angélica. Tenemos que decir que esta ópera sería imposible sin la sabiduría y el talento de muchas de nuestras jóvenes promesas de la lírica que nos acompañarán en Sol Angélica y en la que cabe destacar la presencia de la soprano linarense Marta Cés. Es para nosotros un privilegio, la verdad, el tener la oportunidad de tener disponible su extraordinario talento, ese tesoro de voz que tiene y que invitamos a todos los linarense y a todos los amantes de la lírica de la provincia de Jaén y de Andalucía a que vengan a escucharla el 14 de mayo a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes. Vuelvo a decir que lo que nos vamos ahora a contar un poquito el argumento, Joaquín, un poquito los pormenores de todo este trabajo que estamos haciendo. Sol Angélica es made in Linares, made in Jaén. Todo lo estamos haciendo nosotros, todo lo estamos disfrutando nosotros. Estamos construyendo una ópera desde cero y la verdad es que a todos aquellos que nos acompañen este día 14 se van a encontrar una producción llena de belleza, llena de emoción, con un tema fundamental que es el drama que sufre su hora Angélica y en el cual todos los asistentes se sentirán reflejados y ya les digo, rara será la persona que se vaya del teatro sin amar la ópera. Loving Opera ha nacido realmente porque en una ciudad con tanta inquietud cultural como Linares pues era importante dar un paso más allá. Y realmente, como dice Lucía, hay gente con un gran talento y para nosotros, además de ser un privilegio contar con Marta Cés en este caso y con otras cantantes que son gente de gran talento y de grandes capacidades, aparte es que sin una persona con ese potencial como Marta en este caso no podríamos haberlo hecho porque los papeles de ópera son musicalmente y escénicamente muy exigentes. Y por eso Loving Opera nace con esa inquietud de transmitir la ópera desde la calidad, desde el trabajo. Llevamos trabajando desde el mes de julio pasado y realmente es un trabajo de día a día, de semana a semana, de mucho estudio, de mucho sacrificio, de mucho análisis y de mucho romperse la cabeza porque nuestro objetivo es que la gente al final se plantee por qué la ópera sigue estando viva desde que se puso en marcha en el siglo XVII. Y eso sencillamente es porque más allá de la ópera realmente no hay mucho más, me atrevería a decir, siendo cauto, en cuanto a espectáculo. Entonces, el hecho de poner en marcha una producción óperística ya conlleva una exigencia en cuanto a calidad de un mínimo muy alto. Muy alto. Y ese es el trabajo que nosotros queremos hacer. Creemos que desde Linares estamos totalmente convencidos y es tal la pasión por nuestra ciudad, por la gente de nuestra ciudad, que estamos convencidos de que se puede hacer desde aquí y lo vamos a hacer. Entonces, queremos conseguir que la gente, igual que en el resto del mundo, termine amando la ópera y para eso tiene que comprenderla y ahí está nuestro trabajo, acercarnos a la gente joven, acercarnos a la gente amateur que tiene muchas posibilidades de dar la talla en papeles óperísticos, en trabajos óperísticos, en trabajos escénicos serios. Y bueno, para eso son todos los ensayos que tenemos. Hemos diseñado un vestuario, una escenografía exclusivamente para este estreno. Como decía Lucía, los decorados, toda la puesta en escena es original, hecha en Linares, por gente de Linares. Y en ese trabajo, pues, contamos con gente muy joven, muy joven. Es importante que esa energía de la gente joven se plasme también en el escenario. Esa frescura, que la ópera no está muerta, la ópera está viva y puede tener... Hombre, en una ciudad como Linares, tampoco, o en una pequeña ciudad, tampoco vamos a poner... Vamos a ser demasiado atrevidos y vamos a hacer las performances o las puestas en escena tan atrevidas que hacen en otros templos de la música, como puede ser en Milán, en la Fenice de Venecia, en tantos sitios. Pero sí que podemos aportar, la gente joven en Linares puede aportar muchas cosas bonitas a la ópera. Y muchas cosas nuevas que la hagan más inteligible y que la gente, al final, se emocione, que es el objetivo. Su Orangélica es una ópera en un solo acto que gira en torno a la vida de una monja de clausura en un convento. Esta monja de clausura tiene un pasado y su actitud, siempre recluida en sus pensamientos y dedicada al cuidado de las plantas, le hacen que las demás la observen de cierta forma intrigante. Un buen día se descubre, o descubren, a raíz de una visita, que su Orangélica tenía un hijo del que tuvo que desprenderse nada más nacer y para ella fue la gran tragedia de su vida. Al final, esta persona que se mantiene firme en sus convicciones y en su fe, pues, ve recompensado toda su lucha por algo que podríamos calificar como milagroso. No quiero desvelar el argumento, aunque está en todos los libros, ¿no?, pero, bueno, a grosso modo. Por tanto, toda esta historia de bonito milagro, nosotros la hemos querido sacar del contexto de 1600 que lo plantea así el autor y lo hemos sacado porque pensamos que es una historia que se puede dar en cualquier época de la vida y en cualquier lugar del mundo y es una historia de incomprensión, de injusticia, de machismo y eso puede suceder en cualquier lugar y a cualquier mujer, ¿no? Y es una historia de una mujer fuerte, de una mujer valiente, por eso creemos que merecía la pena hacerlo así. Todo esto se va a ver reflejado en el escenario a través de un lenguaje visual claro y, sobre todo, en la música, que es una música que ha recibido por parte de Lucía un tratamiento de esperanza, de delicadeza, de feminidad. Entonces, creo que tiene todos los elementos para que al final la gente comprenda la historia, como decía Lucía, que se identifique con ella y viva la ópera, que es lo interesante de este proyecto.